Se encuentra Marcos 4 del 35 al 41, Jesús calma la tormenta, ahí está, genial, muchísimas gracias. ¿Ya? Esto está en Reina Valeria 1960 y dice el versículo 35, aquel día cuando llegó la noche les dijo pasemos al otro lado, o sea ya era de noche cuando estaba aconteciendo esta historia, ¿ya? Creo que mi remote no funciona, van a tener que hacer de al frente me parece, no me trabaja acá, ahí está. Y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca y habían también otras barcas, otras barcas, perdón, voy a poner la S, ¿ya? Eso quiere decir que no solamente era la barca con los doce discípulos de Jesús, sino habían otras barcas también, ¿ya? Mantengan en cuenta por qué estamos desglosando un poquito la historia para poder entender mejor y meternos en la historia. Vamos a estar nosotros ahora dentro de la tormenta, ¿ya? ¿Y qué pasó después? Vamos a dar un poquito de información. Ah, no sé si el remoto control... Yeah. Bueno, esa es una barca construida, ¿ya? Esa es una barca similar a los tiempos de Jesús. Y estaba viendo yo su medida y es como 8 metros de largo por 2 metros 0.3 de ancho y 1.2 de alto. O sea, no era un barco grande, caían máximo 15 personas en ese barquito, ¿ya? Así que para que vean cómo era el barquito, porque la foto a veces aparece un poco grande como una embarcación grande, pero ese realmente eran los barcos que se utilizaban en ese tiempo. Siguiente, por favor, yo no lo puedo hacer de acá. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que se abnegaban o se hundían. Aquí voy a parar un poquito y voy a empezar. Empiecé a buscar tempestad y hablaba con varios hermanos que yo entendía por tempestad. Y algunos de ellos decían, es solamente viento fuerte, ¿ya? Pero que no traía lluvia. Y otros decían, y otros decían que era, era, eh, vientos fuertes y lluvias o granizos o relámpagos. ¿Está bien, miren? Bueno, yo empecé a buscar y dice que, eh, si leemos la palabra, dice, fue, se levantó una gran tempestad. No fue algo normal, esto era gran tempestad. Empecé a buscar la palabra gran. ¿Qué es lo que significaba gran para poder entender la magnitud que tenía? Y gran es cuando alguien, eh, eh, de algo normal lo magnifica. Ejemplo, era un gran hombre. Es decir, era un hombre, era un gran hombre. ¿Cómo lo pasaste? Lo pasé grandioso. Entonces, era para magnificar. Entonces, esta antepestad que empezó era fuerte. Y si nos ponemos a pensar, yo me puse a pensar, yo me puse a pensar, era de noche. La barca no era muy grande. El mar de Galilea, donde estaba aconteciendo esta historia, dice que mide 21 kilómetros de norte a sur. Eso quiere decir, es como ir de acá a Canterbury, algo por ahí. Hasta Canterbury son como 23 kilómetros. Así, de grande o de largo era el lago de Galilea. O sea, era grande, no era un lago pequeñito. Entonces, espérame, siéntense, yo le llamo a mi mitad. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Por eso, no sé si ustedes han estado en barco alguna vez, o algunos si vienen de puerto, han nacido cerca del mar. Bueno, yo vengo de Valparaíso, y ahí siempre hay el mar, siempre. Y siempre nosotros nacemos cerca de los barcos. Pasamos de un barco a otro, porque están todos estacionados uno al otro. Entonces, pasamos de un barco al otro, ¿ya? Y el barco que esté más lejos, nosotros de ahí los niños pescamos de ahí. Nos sentamos y nos ponemos a pescar del último barco, porque el primero siempre se espantan con los ruidos de los motores los peces. Entonces, vamos saltando de uno en uno. Y hemos estado también en la oscuridad, porque a veces se pescan en Jureles, que es en Valparaíso. Se tienen que pescar de noche, salen de noche esos pescaditos. Y cuando uno se está yendo, y la barca se está yendo, y se empieza a mover, y cuando uno se va metiendo más, más a la oscuridad, y se van viendo las luces pequeñitas, como que ahí como el pecho se contrae un poco y dice, estoy lejísimo de la orilla. Y si algo nos pasa acá, ¿quién lo va a ver? Si no hay luz, no hay nada. Solamente hay la luz que se tiene en el barco, que es una linterna, ¿ya? O una antorcha, y se ven las luces chiquititas, y el barco se empieza a menear de noche, y eso realmente asusta para alguien que no está acostumbrado a estar en el mar, asusta. Entonces, en este momento, oí yo entrar en una tempestad, ¿ya? Entraba en una tempestad de viento, y echaba la sola en la barca, y se hundían. Estaban en un problema bastante grave, en realidad. Estaban en el medio, del medio del río, donde no se veía nada, donde estaba oscuro, y en la barca cuando se hunde, no sé si ustedes han visto cuando el bote se levanta, porque cuando hay tempestad, el viento es bastante fuerte, el barquito se levanta y baja. Y al bajar, entra la siguiente ola, y moja todo lo que está ahí, y eso es un miedo macabro, que uno se agarra de cualquier cosa. Y lo que pasa también en esos tiempos tan difíciles, que el barco no se mueve solamente de un lugar a otro, se mueve en toda dirección, porque estando dentro, la sola no tiene una dirección, van para todos lados. Así que, es bastante difícil estar en una barca. Y, vamos a seguir leyendo más adelante, y lo vamos, si pueden pasar al siguiente, porfis. Y él estaba, en la popa, ahí, gracias, en la popa durmiendo, sobre un cabezal, y le despertaron, y le dijeron, maestro, no tienes cuidado que perecemos. Jesús estaba durmiendo. Ya, y levantándose, él reprendió, y dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento, y se hizo gran bonanza. ¿Ok? Vamos a retroceder un poquito, si me pueden retroceder el PowerPoint. ¿Uno más? Uno más, hacia atrás. Ok, vamos a quedar ahí. Yo les voy a contar. Toma asiento, mamita. Bueno. Después estoy nervioso, está con mi hijo, me pone más nervioso. ¿Quiere estar con la tía abajito? ¿O con la mamá que está atrás? ¿No? Quiere estar acá. Sí, la mamá estaba acá, pero, bueno, quiere estar acá. Bueno, para que no nos perdamos. Hay veces que nosotros, como se dice, entramos en una tempestad. Hay veces nosotros, cuando recién empezamos a creer en Dios, el enemigo se especializa para hacerte entrar en una tempestad. ¿Por qué? Porque él quiere que desistamos, que no sigamos en los caminos de Dios. Siempre hay un problema cuando uno quiere saber de Dios. Yo me acuerdo que yo estaba solo aquí en Australia y mi inglés no era muy bueno. Y a veces me llamaban a trabajar en la construcción. Yo era still fixing, enfierrador. Y me llamaban de vez en cuando porque como mi inglés no era muy bueno, no le gustaba porque no hablaba inglés. Yo hacía lo imposible para poder entender y me esforzaba al trabajar, pero de todas maneras ellos necesitaban a alguien con inglés. Y me llamaban de vez en cuando. Y entre eso, tomé la decisión en mi corazón de no trabajar más los sábados. Yo estaba viviendo solo, tenía que pagar el auto, tenía que pagar el arriendo de la casa, tenía que tener para comer y me llamaban una vez en cuando. Era una situación bastante difícil. Y un día, creo, no me acuerdo 100%, parece que no había podido pagar la registración, así que mi auto estaba sin registración. Y entre eso, yo tuve que ir a trabajar, porque no me quedaba otro que hacer, otra cosa que hacer que ir a trabajar. Entonces, tomé mi auto sin registración. Era un día lluvioso, un día con viento. Y llegamos a la construcción, yo siempre pidiéndole a Dios que me ayudara, que yo quería pagar esa registración o esa multa o algo que yo tenía. Y le pedí al señor que yo lo quería pagar, pero que él me tenía que ayudar. Entre eso, me fui a trabajar y yo usaba una chaqueta para la lluvia. Y ese día... Ok, go mamita, go, la tía la va a ayudar allá. Go, vaya con ella. Y entre eso, empezó a llover muy mal, muy, muy mal. Y justo a mí me habían hecho cargar fierros ese día. Así que el corrosivo que tenía el fierro, yo lo sentía en mi cuello, lo sentía bajar en mi cuerpo. Y como llovía más y más, sentía todo el cuerpo mojado. Fue un día sumamente difícil para mí. Y como lo de Steve Fixing tiene que estar agachado todo el tiempo, sentía el agua por todos lados. Fue los guantes todos mojados. Tuvimos que trabajar ocho horas así. ¿Por qué? Porque así era el trabajo y nada se le podía hacer. Yo estaba contento. ¿Por qué? Porque me iban a dar mi dinerito, ya que no era mucho, en realidad era casi nada, era un día de trabajo. Y decía, señor, tengo que pagar la renta. Señor, mi auto no tiene petróleo. Dicía, lo otro, no tengo para pagar esta multa. Y a lo que terminó de trabajar, yo estaba molido, porque me hicieron cargar como un burrito, por no tener inglés. Y me cargaban el doble, por no tener inglés, ya carguémoslo, tal que sea un burrito, ya que no puede entender. Así que todo el día, todo el día me molieron en la construcción. Y en ese entonces, tomé mi auto y yo pensé, lo único que quiero es llegar a mi casa, sacarme esta ropa, bañarme y relajarme un poco. Porque he tenido un día sumamente difícil y estoy sumamente en estrés, estresado. Y a lo que yo voy manejando, contento que voy a llegar a mi casa, todo húmedo, el auto está, olía a humedad porque yo estaba todo mojado. Y entre eso voy manejando, estoy a unos 300 metros de mi casa o 200 metros de mi casa y un auto particular de policía me detiene. Y digo, el día no puede ser más terrible que este, un día de lluvia, un día horrible, no tenía nada para comer en la casa, no tenía petróleo, tenía que pagar. Y me acuerdo que no había pagado esa registración o esa multa o esa infracción, no me acuerdo realmente lo que era, pero sé que era bastante dinero que tenía que pagar. Y me paro la policía y yo me paro en un McDonald's y ya cuando uno tiene, cuando vienen los problemas, uno siempre dice, llueve sobre mojado. O dice, cuando viene una, vienen todas. Es algo que yo lo he escuchado toda mi vida. Y entonces yo estaba esperando qué más podía venir aparte de eso. Y cuando uno está teniendo problemas, uno lo primero que hace, ocupa su estado emocional, su estado monetario y su estado físico para poder resolver el problema que uno tiene encima. Yo estaba tan preocupado y me estaba estresando el triple al pensar todo lo que estaba pasando en el momento, yo sentía que me ahogaba y me estaba ahogando en realidad. Y viene un policía y yo digo, espero que me toque un policía simpático y aparece un gerdamen Hitler de lo más malo que yo he visto en mi vida. Y se para dentro del auto lloviendo y todo y me hace abrir el vidrio y yo todo mojado, entraba la brisa y yo todo frío, yo estaba todo mojado. Y me dice, baja el vidrio y le bajo un poquito y él me dice, todo abajo. Y le digo, uy no, me voy a morir como un pingüino acá. Y bajo el vidrio y siento la brisa helada y no me podía concentrar porque hacía tanto frío, pero el policía me miraba que yo estaba temblando el frío y todo, con chaqueta y todo, pero estaba todo mojado. Y entre eso, a él no le importó, a él le estaba importando que yo había cometido una infracción y había que juzgarlo por eso. Y entre eso se pone al lado y dice, tú sabes que cometiste una infracción, ¿cierto? Y le digo, sí, sí oficial, yo sé, yo sé lo que pasó. Y dice, ¿por qué estás manejando? Y me empezó a dar la charla, ¿por qué estás manejando? No voy a estar manejando. Y no me dio un tiempo de poder explicar lo que estaba pasando. No me quiso escuchar. Y cuando uno tiene problemas, lo primero que uno hace es se encorra un poco porque ya va pesando ese yugo. Y yo empecé a escorvar, a escorvar. Más lo escuchaba, más mi estado anímico decaía y decaía y decaía. Y me dice el policía, tú no puedes mover el auto de acá. Si tú llegaras a mover este auto, te va a meter un problema tan grande que nadie te va a poder sacar. Con una voz así tan amistosa, yo le hice caso. Entonces yo digo, ¿sabes lo que voy a hacer? Dentro de mí dije, voy a llamar a mis amigos. Ellos me van a ayudar, ¿por qué no? Y llamo a un amigo, ¿ya? Con los pocos minutos que me quedaban. Entonces le digo, mira, tengo este problema, por favor, ¿me puede venir a buscar? Lo único que quiero, estoy a 300 kilómetros de mi casa. Lo único que quiero, ir a mi casa a descansar. Y pensar después qué es lo que tengo que hacer. Y me dice, ¿sabes qué? No puedo. Y yo me puse a pensar, no, no puede. Él digo, ¿no puede venir 5 o 6 minutos? Darte una vueltecita. No, no puedo. Estoy ocupado. Disculpa, estoy ocupado. Y yo cuando alguien te dice, no, ¿qué vas a hacer? Entonces le digo, ok, ya no importa. Y ahí, mamá, me empezó a acorbar el peso, era más. Y le digo, ni un amigo puede venir. Llamé a otro amigo con esa alegría. Ay, amigo mío, ¿cómo está? Bien. Mira, ¿sabes qué? Necesito una ayuda urgente. Tengo este problema y este problema. Y necesito si me puedes venir a ayudar. Y viene mi amigo y mi otro amigo dice, sorry, no estoy. No estoy cerca de donde tú estás. Estoy bien lejos. Así que no te puedo ayudar. Y cuando se acaban los amigos, estás solo y te sientes solo a veces. No quiere decir que, ahora voy a explicar por qué estas cosas pasan, porque uno se pone a pensar y por qué Dios no lo ayuda. Ahora vamos a analizar qué es lo que pasa con eso. Entre eso, aparece otro policía que estaba sentado, y viene y me trae un papel de este tamaño, A4, y me lo pasa. Y me dice así, levántate y anda a pagar la registración, o anda a pagar la multa, o anda a pagarlo. Y en ese momento ya estaba todo, ya no sabía qué hacer en realidad. Le digo, ok. En vez de caminar a mi casa, que estaba a 300 metros, mojarme lo que tenía que mojar y llegar a mi casa, me fui a pagar algo sin tener dinero. Me habían pagado cash, ya, me habían pagado. Y yo veía el dinero y veía las cuentas, y no cuadraban por ningún lado. O sea, no llenaba ni el 10% de lo que tenía que pagar. Pero el hombre, el policía me dijo con una voz tan suave, me dice, May, anda y por favor y págala. Y me apuntó, no sé para dónde, que yo seguí donde le apuntó. Si es que estaba ya la RTD o no estaba ya, no sé. Yo solamente estaba tan mal emocionalmente en ese momento que solamente hice caso y empecé a caminar, y empecé a caminar. Y decía, no puede ser, esto es un día horrible. He tenido un día horrible, me duele todo mi cuerpo. Ya quiero descansar, no puedo llegar a mi casa, tengo que pagar esto, tengo que hacer esto otro. Y ya como gana, de ahí viene ese llanto de adentro, de lleno del alma. Y mientras yo caminaba, nadie se daba cuenta de lo que yo estaba pasando, yo estaba llorando. Ellos me miraban como diciendo, mira, está caminando en medio de la lluvia, con este frío. Y lo único que ellos miraban es que yo era un loco caminando en medio de la lluvia, pero no podían saber lo que realmente yo estaba pasando en ese momento. Y yo pisaba el agua y veía el agua en el suelo, no miraba al frente, no miraba arriba, solamente veía lo mal en lo que yo estaba. En el momento que yo estaba, en esa tempestad oscura en la que yo me encontraba. Y yo pensaba, estoy son en esto, ¿qué me va a ayudar? ¿Qué es lo que voy a hacer? Y así, y más desganado, mi estado anímico se puso más mal. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto a mí? A toda esta gente, está calentita en los vehículos. Y yo seguía caminando y seguía así, y seguía así. Y estaba caminando no sé a dónde, pero estaba caminando. Ya de la negatividad en la que yo estaba, no me daba cuenta que estaba caminando sin dirección. Y era como lo que estaban pasando los discípulos en ese entonces. Estaban sin dirección. Estaban a lo que la tempestad los llevaba, a lo que el viento los llevaba. Los subía y los bajaba, exactamente a mí. Me subía el enemigo y me bajaba con pensamiento malo, negativo. Y entre eso empecé a caminar, y no sé si a usted le ha pasado esto, que viene esa velocidad de la luz, que es un pensamiento luz, así. Que fue y me dice, ¿acaso tú no eres hijo de Dios? Y eso me dio como un escalofrío, y me paré en medio de la lluvia, y me puse a pensar, ¿acaso no soy hijo de Dios? Y me salió una sonrisa de todo el llanto que llevaba en ese entonces caminando. Y yo digo, ¡claro que sí! Yo soy hijo de Dios, May. Si tengo que pasar lo que tengo que pasar, lo voy a hacer contento. Así que me voy a ir a esa RTA, con fe en Dios que Él va a hacer algo en mi vida. Y voy a llevar ese papel, lo voy a presentar. Si me echan, que me echen. Pero yo voy a ir y voy a presentar con el poco dinero que tenga, aunque no tenga para ponerle petróleo a mi auto, aunque no tenga para pagar esa registración que estaba, que los precios estaban, era algo que ustedes lo ven y dicen, Aníbal, estás perdiendo tu tiempo, May. Y aparte no tengo para comer, Señor, voy por fe en ti. Y entre la tempestad voy, y empiezo a caminar, y empiezo, vamos Señor, vamos Señor, yo tengo fe en ti, yo tengo fe en ti, todo, todo con la corrosión del fierro acá, no, parecía un monstruo del lago Ness. Y yo caminaba y caminaba, y entre eso, cuando uno pone a Dios en su lugar, que Dios tan primero que todo, que Dios tiene el control de todo, la mente se empieza como los ojos de Pablo, se cae una escama y el Señor te empieza a mostrar y te empieza a dar ideas o te empieza a guiar. Y entre eso digo, ¿dónde está el RTD? ¿Dónde estoy caminando? ¿Dónde estoy? Me paré y me di cuenta de dónde estaba, en una tempestad, con frío. Y digo, ok, en mi teléfono tenía un poco de crédito, y empiezo a buscar, con los pocos minutos que me quedaban, empiezo a buscar en el Google, el GPS, que antes no era tanto GPS, antes era el libro, no sé cómo se llamaba, que había que buscarlo ahí, JA34, el Gregory. Antes no era el GPS, recién estaba saliendo. Entonces veo, ok, ¿dónde tengo que ir? Y me empecé a guiar, y vamos. Y poniendo al Señor en frente de mí, ok, Señor, yo voy con fe. Yo vi, y paré, y veía, qué preciosa era la lluvia. Antes lo veía como, lo veía como, ay, es un desastre para mí, es un día horrible. Después me paré, veía cómo mojaban las hojas, todo el tiempo hasta de mirar, de contemplar la creación de Dios. Y decía, guau, mira qué bonito se ve ese arbolito bien mojado, mira los pajaritos. Y empecé a caminar así, y me empezó a cambiar mi mentalidad, me puse a poner más positivo, el Señor me puso más derecho, ya no estaba curvo por el yugo, por el peso que tenía. Y entre eso voy llegando a la RTA, y esto es algo que nos pasa a todos nosotros, que es, ¿realmente creemos en Dios? ¿Vamos o dejamos que nuestra mente nos lleve lejos de Dios? Porque a veces nosotros decimos, no, Aníbal va a ir allá, mira, ni te alcanza, ni para pagar el 10%, ¿qué vas a hacer ahí? Y la mentalidad de uno es así, no, no vaya, va a pasar vergüenza, humanamente no lo puedes pagar eso. Y cuando yo veo que eso estaba trabajando en mi mente, digo, no, yo voy a ir, porque voy a ir con fe, y estoy seguro que Dios va a hacer algo ahí. Yo no sé qué va a hacer, si me van a echar, me van a echar. Pero yo me voy contento. Sigue a la RTA ahí. Entré, puse la línea, temblaba, mi corazón palpitaba a mil, porque yo sé que estaba haciendo algo que no estaba, no estaba algo normal, no era, estaba haciendo algo, estaba haciendo una, que se puede decir, una locura en realidad estar ahí. Y me paré ahí. Y la señorita, eran dos personas, y yo digo que se demora esa línea, se demora esa línea, y la línea pasó rapidísimo. Y entre eso, la señorita, le digo, buenas tardes. Ni un hola, ni un chao. No sé por qué, a lo mejor no me escuchó, o yo no la escuché, no lo sé qué pasó. Y me puse más nervioso. Y entre eso, le entrego todo lo que tenía. Y le entrego el papel. Y ella lo que hace, cuenta el dinero, que era fácil contar, porque no era mucho. Y lo que hace ella, ve el papel, ve el dinero. Y me mira. Y yo la miro. Ve el papel, ve el dinero. Me mira, yo la miro. Así, sonriente. Y él le digo, por favor, échame ahora, porque ya no puedo aguantar, no puedo aguantar tan así. Me tenía ya, mi corazón a mil. Y entre eso, creo que yo me puse a orar, o me puse a, señor, gracias por, gracias por subirme mi, mi, ayudarme, como yo me sentía, lo malo que me sentía. Y entre eso, ella me pasa algo, y yo veo el papel, y digo, dirá, cancelado, date la vuelta, anda a juntar dinero, vende tarro, algo así, no sé. Y cuando ella me pasa, el recibo, y yo lo leo, y decía, pagado. Y me da dinero extra, me da dinero extra, para poder echarle agua a mi petróleo, y comprar algo para comer, para comer. Y yo me puse tan contento, mi corazón saltó de alegría, por haber confiado en Dios, y no haber dejado que el enemigo, me guiara al suelo, y que estuviera ahí. No, yo puse al señor, él de momento, y el señor respondió a mi oración, y me escuchó en esa tempestad. Y entre eso, ¿qué es lo primero cuando Dios hace algo en tu vida? ¿Qué es lo que tú haces? Llamar a todo el mundo, que se me acabe la minuto, que se me acabe, no tengo problema. Y empecé a llamar a los mismos amigos, que no habían podido asistirme, no porque sean malos, sino porque, ahora les voy a explicar por qué, lo que yo pienso que el señor, me ha respondido, por qué eso pasa. Y entre eso, los llamo, y le digo, no saben nada de lo que pasó, con esa alegría que, que uno contagia con el teléfono, cuando uno está hablando de Dios, no saben nada de lo que me pasó. Y dice, madre, ¿qué te pasó? Yo que sabía que estaba en problema, estaba mojado, y no tenía quien te fuera a buscar. Yo no sé cuál, cuál es la alegría que tú tienes. Entonces le digo, ¿sabes lo que pasa? Y ella, yo estaba acá, ¿te acuerdas que te llamé? Sí, te llamé. ¿Te acuerdas que te dije, Simón? Sí, ¿y tú no pudiste venir? No. Bueno, y le conté, y ¿sabes qué? Y el señor me dio dinero para ponerle agua en mi auto, y aparte tengo para comer hoy día, estoy recontento, no siento dolor, que llueva, que truene, no me interesa, porque estoy sumamente contento, porque el señor ha respondido, lo he probado, y el señor ha respondido. Y entre eso, llamo a la otra persona, la misma historia. No sabe nada de lo que me pasó, ya con más energía, ya porque ya había contado una vez. Y entonces di un testimonio, sobre lo que Dios hizo en mi vida ese día. Y a veces uno pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? Los amigos no pudieron venir ese día. Si ellos hubieran venido ese día, yo no hubiera probado a Dios. Entonces a veces podemos estar en una tempestad, en un problema tan grande, y a veces buscamos soluciones de gente que está al frente nuestro, de nuestros amigos, hermanos, mamás, primos, cualquier persona que nosotros tengamos un aprecio, y a veces no responden. Y en hacerlo nosotros nos enojamos con ellos. Ah, que son cosas así, que son mala gente, que acá yo que tanto los ayudo, que le limpio el auto, que no sé qué cosas le puede... Pero hay una cosa, si tú estás ahí, y nadie está respondiendo, es porque Dios quiere probar tu corazón con Él. No te enojes con la persona que no puede ayudarte en ese momento, porque hay alguien más importante que te va a ayudar más adelante. Y vamos a verlo con la historia. Next, please. Gracias. ¿Ya? Ahí está. Y dice, y Él estaba en la popa. ¿Ya? La popa. ¿Quién sabe qué es la popa? ¿Alguien sabe? La parte de atrás del bote. ¿Ya? La parte de atrás del bote. Siempre la historia, ahí si no se dan cuenta, ahí está el frente, no está en la popa. ¿Ya? ¿Por qué? Porque quieren representar de que Dios siempre está al frente de todo, pero Dios puede estar atrás, al lado, al costado. Dios tiene el control de todas maneras. Y en ese momento Dios estaba durmiendo. Y a veces tenemos problemas tan graves, tenemos problemas que la gente a lo mejor, nosotros como humanos no podemos entender. O alguien dice, mira, tengo este problema. Y la persona no alcanza a entender tu problema. Y dice, uh, lo siento mucho. ¿Ya? Y entre eso nosotros nos ponemos a orar, Señor, despierta, no sabes, no sabes lo que estoy pasando. Señor, no sabes lo que estoy sintiendo. Señor, no sabes que tuve un problema con mi jefe y me echó justo cuando estoy pagando mi autito que tú me bendeciste. Señor, no sabes que estoy pasando por una enfermedad, que siento dolor en todo mi cuerpo. Señor, y así sucesivamente cada uno de nosotros está en ese bote. Todos los hijos de Dios estamos en ese bote algún día. Y tenemos un problema grande algún día. El tema es, Dios estaba atrás durmiendo. ¿Ya? Como les decía, los discípulos estaban adelante. Y no creo que todos trataban de manejar el barco. Y al final, cuando nos damos cuenta que ocupamos nuestra mente, nuestro físico en tratar de arreglar el problema y vemos que no hay nada más que hacer, como les decía un amigo con el que converso, que le digo, ¿sabes lo que pasa? Cuando sabemos que nada podemos hacer, aunque sean creyentes o no creyentes, sean ateos, les digo, no se dan cuenta que automáticamente cuando nadie puede resolver los problemas, aunque la gente atea sabe que hay alguien más grande. Pero a veces estamos medio perdidos y no saben quiénes son. Por eso que le oran al número tres, le oran al color rojo, le oran, la energía está en este lado, así que se colocan en ese lado para tomar energías positivas. Y mil y una de cosas que la gente cree, sin saber que hay un Dios todopoderoso. Y a veces no hay respuesta, porque están orando algo que no está ahí. Es como llamar a una línea telefónica que no está habilitada. No va a haber respuesta, porque no está habilitada. Entonces, cuando los discípulos se dan cuenta, doce hombres en la barca, trece con Jesús, y habían otras vacas más, eso quiere decir que no solamente yo a veces estoy en un problema, sino otros hermanos también están en problemas. Y a veces nosotros decimos, Salomón lo dijo de todo su corazón, Señor, cambia mi corazón de piedra un corazón de carne. Y yo trataba de decir, Señor, ¿cómo cambio mi corazón? ¿Cómo lo hago, Señor? Oro a ti y quiero ser una persona de bien, Señor. Quiero entregar mi corazón. Haz de mí lo que tengas que hacer. ¿Cómo cambio mi corazón, Señor? Y entre eso el Señor, a lo que yo le preguntaba, el Señor me dijo, ¿Tú sabes que en algún momento de tu vida tú pasaste necesidad para comer? Sí, Señor. ¿Tú pasaste frío? Sí, Señor. ¿Tú pasaste que no tuviste dinero? Sí, Señor. Ok. Cuando tú veas a otra persona, tu corazón se va a ablandar tanto, porque tú sufriste en ese momento que tú no vas a querer que esa persona sufra. Y nuestro corazón, cuando alguien me dice a mí, ¿sabes qué? Yo no tengo para algo. Mi corazón adentro se mueve y me impulsa a hacer algo por esa persona. ¿Por qué? Porque yo sufrí en ese momento. Y ese es el momento en que nosotros tenemos que trabajar y dar ese testimonio, decir, Dios me ayudó hoy. Hoy yo te ayudo a ti. Así que es la única manera de que nuestro corazón se vaya cambiando, el Señor lo vaya convirtiendo. Cuando el enemigo nos quiera hacer un daño y destruir, el Señor ocupa esa cosa mala y la convierte en algo bueno. Y desde ahí el Señor hablando a nuestros corazones y hace un corazón de carne. Vamos a seguir. Ahí está, gracias. Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Eso yo lo puedo dar como testimonio. Tengo mil y una historias que contarles porque yo probaba a Dios millones de veces. Dicen, oh, es que no tiene respeto por Dios. No. Yo si creo en Él, tengo que probarlo. El Señor, yo eres todo poderoso. Ayúdame en eso. Y entre eso, ¿no está mi esposa acá? Yo estaba soltero. Estaba en la iglesia de Marview. Y cuando te ven un joven simpático, no voy a decir bonito, voy a decir simpático, ¿ya? Simpático, soltero, las hermanas de la iglesia te empiezan a ver como este puede ser la presa de mi nieta. Y entre eso me estaban buscando novias. y un hermano, el hermano Roberto Morales, no sé si lo conocen, viene a mí, yo no lo llamé, él vino a mí, mis hermanos, ore por su compañera. Yo oré y el Señor me respondió. Y cuando él me habló, yo dije, wow, ¿no? Wow, que buen testimonio. y cuánto se, uno como joven hace la pregunta, ¿no? ¿Y cuánto se demoró Dios en responder? Cinco años. Y yo, no, por favor, cinco años, yo no, cinco años, yo ya, no, ya estoy pasado cinco años. Y entre eso, escucho lo que, el consejo que él me da. Y me pongo a orar, señor, yo quiero a mi compañera, y es el tiempo. Y quiero que sea así, y quiero que sea así, y quiero que sea así. Y me acuerdo que hice una lista de siete tics que tenía que tener esa chica para que yo poderme casar. No, si yo era complicado. Y entre eso, conozco a, a, a mi esposa. ¿Ya? La Asirian, nuestra amiga aramea. Y entre eso, ella, la estoy conociendo, nadie sabía, ¿ya? Muy bien. Y empezamos, yo empecé a hacer los tics. Y cuando empecé a contar al final del año, había hecho once, de siete que yo tenía, ella hizo once. Y yo le digo, señor, esa es la mujer con la que yo me tengo que casar. Y así fue. Me casé con ella. No tuvo opción ella, pobrecita. Me casé con ella, y le pedí a Dios bendición, y me dio dos hijos, gracias a Dios. O sea, he tenido muchas dificultades en mi vida. Y la última, la última, antes de terminar con, un día estaba la construcción. Y los jefes eran italianos. Y ellos sabían que yo no trabajaba el sábado. Y un día viene mi jefe, y yo le había puesto en mi corazón, señor, yo no quiero trabajar más el sábado. Si me muero de hambre, señor, no importa, pero dentro de la iglesia. Va a ser, voy a pasar lo que tú quieras que yo pase. Voy a quedar en tus manos. Y me fui a trabajar, y todo contento trabajando ahí. Gracias, señor, me diste otro más de vida. Estaba trabajando. Y estaban todos mis compañeros alrededor, que eran como unos cinco, seis o siete. Me casé como diez máximo, todo alrededor, lleno amarrando fierros. Y viene mi jefe, se para enfrente de mí, un italiano. Me dicen, Aníbal, en Boalta. Y le digo, sí, jefe. Me dice, yo sé, yo sé, que tú necesitas dinero. Yo lo sé. Y le digo, sí, jefe, yo lo necesito. Me dice, solamente yo te puedo dar trabajo una vez al día o dos veces a la semana, perdón. Le digo, sí, jefe, eso es verdad. Le digo, ¿por qué no te vienes a trabajar conmigo en Boalta, todos escuchando, el sábado? Yo te pago el doble. Y todos ellos se levantaron como, y a mí. Me dice, yo sé que tú necesitas y yo sé que esto te va a servir a ti. Dios no se va a enojar contigo porque tú tienes una necesidad. Y a veces sus palabras son bien, las palabras a veces que el enemigo utiliza son, uh, son bien suaves, hay que tener cuidado con eso. Y entre eso, hago como el Señor dice, escrito está. Y me pongo a pensar. Le digo, mira, te voy a decir algo, te puedo ser honesto con el poco inglés. Me dice, sí. Le digo, para mí el dinero no lo es todo. Mi Dios es más importante que el dinero. Voy a seguir como estoy y lo que tenga que pasar va a ser porque Dios quiere. Un día puedo ser podro y mañana puedo ser rico. Confío en Dios y voy a seguir yendo a la preciosa iglesia y estando contento ahí. Y él quedó callado, se silenció, miró a todos los que estaban escuchando, se acercó a mí y me abrazó y me dice, te voy a decir algo. Yo soy italiano y mis hermanos son italianos, por supuesto, y ellos van a la iglesia. Y cuando ellos van a la iglesia, están todos, ay, amén, porque él no creía, no creía en realidad. Oh, amén, Señor, ay, levanta la mano y todo. Pero Aníbal, yo le muestro un dólar y ellos se voltean por un dólar. Dejan la iglesia, dejan la esposa, dejan todo por ese dólar. Y tú hoy me has demostrado que lo que tú sigues es más fuerte que un dólar. Y digo, te felicito por tu manera de pensar y espero que los que estén acá aprendan tu manera de vivir, tu manera de ser. Tú eres feliz a pesar de que no tienes nada. Y yo le digo, sí, porque Dios me ha enseñado a ser feliz así. Y eso fue un testimonio no para mi persona, sino fue un agradecimiento a Dios por su palabra y por tan lindo que se dio un testimonio sin darme cuenta. Y entre eso, por eso que les digo, hermanos míos, el enemigo nos va a hacer caer en una tempestad como los discípulos. Y a veces vamos a estar tan preocupados que no nos vamos a fijar primeramente quién está en el bote con nosotros. A veces pensamos que Dios no está en el bote o alguien que nos pueda ayudar no está de nuestro alrededor, pero Jesús estaba en el bote y estaba durmiendo. Cuando ya estaban re asustados, cuando ya no sabían qué hacer, ahí recién se dirigieron al Maestro. Y por lo que estaba leyendo, no dice que Jesús cruzó todo el bote al otro lado, porque había doce personas ahí, era difícil pasar en una tempestad. El Señor de la popa cayó, cayó al viento y le dijo al mar, calla y enmudece. ¿Y qué pasó? Se cayó y se enmudeció. ¿Ya? Vamos al último versículo. Next, please. Y le dijo, ¿por qué estáis así, amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Como diciendo, ustedes me conocen, comen conmigo y no saben lo que estoy haciendo, los milagros que estoy haciendo. ¿Por qué se asustan? ¿Por qué no tienen fe? Y eso yo me pongo a pensar, Señor, dame fe. ¿Cómo se puede obtener la fe? Leyendo, orando, pasando tiempo con Dios. No hay otra regla que nosotros podamos seguir. No podemos tener fe sin leer. Es como decir, ¿cómo si yo estoy con ella, me voy a casar con mi esposa y no la veo en toda mi vida? ¿Cómo yo decir que la amo si yo no paso tiempo con ella? Si no tengo ese tiempo de que conversar, de tomar un tecito, aquí dicen café, vamos a tomar un café, pero tú puedes tomar un té. Y no de ir a comer, de ir a comprar al shopping. Si no tenemos ese tiempo con Dios, ¿de qué fe vamos a hablar? ¿Qué fe vamos a entregar? ¿Qué testimonio vamos a dar? Dios va a trabajar cuando lo conozcamos realmente, cuando estemos cerca de Él. ¿Ya? Hay gente que me dice, Aníbal, no, a ti se ha olvidado algo muy importante, seguir y seguir y seguir los mandamientos. Le digo, mire, el Señor Jesucristo dijo algo bien sabio y dijo, si me amas, seguirás mis mandamientos. Nos dijo, a él, sigue mis mandamientos y ámame. Por amor a Dios los mandamientos vienen. Yo por amor a mi esposa no tengo otra mujer porque yo la amo, no porque a mí el priest, el pastor me haya dado una lista, esto es lo que no puede hacer, no puedes comer, no puedes hacer esto, no puedes hacer esto, no puedes estar, no, a nosotros no nos dan una lista cuando nos casamos, no sé si a ustedes, a mí no. No porque me porte bien, sino porque es como obvio lo que tenemos que hacer como esposo, hacer feliz a nuestras esposas. Entonces, una más. Entonces, te viene un gran temor y se decían uno al otro, ¿quién es este? Aunque aún el viento y el mar le obedecen. O sea, estaban con él, comían con él, estaban con el rey de reyes, el señor de señores, sabían quién era él y se preguntaba quién era él. ¿Quién es este? Nosotros sí, no sé si en Chile, yo me acuerdo cuando uno dice, ¿y quién es este? Es como que es una falta de respeto cuando ocupan esa palabra. No sé si en otros países, en Ecuador sí, es una falta de respeto. ¿Y este quién es? Sin tratarlo sin nombre. Es como, ¿y esta mesa? ¿Y este? ¿Y no? Entonces, no sé acá, lo he tratado de preguntar en arameo, pero la próxima vez a lo mejor les pregunto si en arameo dice la misma palabra. ¿Ya? ¿Quién es este? Vamos a ver quién es este. Uy, yo lo puse muy chiquito. Juan, 9, del 1 al 12, Jesús sana a un ciego de nacimiento. ¿Quién es este? Siguiente, por favor. Marcos, 5, 21, no me acuerdo que sale ahí. Jesús sana, resucita a la hija de Jairo. Gracias. Los que puedan leer mejor que yo. Siguiente, por favor. ¿Quién es este? Marcos, 6, del 30, 44, alimentación de los 5.000. Vamos a ver, ¿quién es este? Ah, el endemoniado de Areno. ¿Ya? Que justo, el versículo que viene, si lo quieren leer, es muy interesante, es el versículo que viene de esta historia. ¿Ya? Este es Marcos, 4, 4, 41, viene del versículo 5, y viene la historia de Gadareno. ¿Quién es este? Juan, 11, 38, 44, Jesús resucita a Lázaro. ¿Quién es este? La historia que estoy dando. Marcos, 4, 35, 41. Aquí lo hago antes de terminar. El endemoniado de Areno. Nosotros, vemos una persona. Pero Dios veía, ¿cuánto veía Dios? ¿Cuánto eran? Cuando Él le dijo, ¿cómo te llamas? Dios veía una legión. Imagínense los discípulos viendo como Dios veía, y ve a toda esa legión corriendo en frente de ellos. Mira, yo si hubiera sido discípulo, y yo lo veo de esa manera, yo automáticamente corro. Porque algo de sobrevivencia, cuando a uno le hacen así, uno cierra el ojo e inmediatamente es parte de la sobrevivencia que nosotros tenemos. Si yo hubiera vivido eso, 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 perdón, ¿cuánto era? Esa legión corriendo hacia mí, yo, yo no sé qué hubiera pasado conmigo, se lo digo honestamente. O me coloco detrás de Jesús, lo abrazo o algo, y no, no lo sé. Y acá les quiero demostrar el poder que Dios tiene. Esa legión estaba corriendo, y no, hacia Jesús. En la palabra de Dios dice que Jesús no se movió ni un centímetro. Ahí lo esperó. ¿Y qué es lo que hizo esa legión? Esa legión se fue al suelo. Esperando que Dios le diera el permiso de ir a los puercos que eran animales inmundos, que lo representaban a ellos en realidad. Esa legión hubiera estado 40 días, 40 noches ahí, si Dios no le dice go y ve. ¿Por qué? Porque solamente con el poder de Dios, Dios da permiso de hacer al diablo cosas, le da el espacio al enemigo a hacer cosas o no. Con el consentimiento solamente de Dios. Así que Dios tiene un poder impresionante. Una legión se puso a sus pies. Así que les digo, hermanos míos, que Dios les bendiga. Y con esta historia de la tempestad, que no se... Acuérdense, acuérdense que Dios está en el bote con ustedes, no fuera de él. Que Dios les bendiga mucho. Gracias.